Ante la imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados... ...colocada en el altar mayor... ...cientos de personas participaron en la Catedral... ...en el Encuentro de Mayores con la Madre de Déu... ...organizado por la Delegación para la Pastoral de Enfermos y Mayores. El Cardenal Arzobispo de Valencia Antonio Cañizares... ...se ofició la Eucaristía concelebrada por numerosos sacerdotes. Y a vosotros os pido una cosa... ...seed los transmisores a vuestros nietos... ...de esta fe en María. Cuando la semana pasada visitábamos al Papa... ...nos dijo el Papa... ...decidle a los mayores... ...que enseñen la fe y tramitan la fe... ...a sus nietos. Al igual que en años anteriores... ...la octava edición de este encuentro... ...contó con la participación de fieles procedentes... ...de diversas parroquias y residencias... ...centros de jubilados y pensionistas... ...que fletaron autobuses para desplazarse hasta la Catedral. También asistieron numerosas personas mayores... ...del Movimiento de Apostolado Vida Ascendente... ...que precisamente celebró el mismo día... ...su final de curso. Representantes de residencias de ancianos de Lares, Comunidad Valenciana... ...hermanitas de los ancianos desamparados... ...de Hijas de la Caridad junto a otras órdenes religiosas.